Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblan y me perren a todos los títulos Que todo el mundo se vaya al gare Por un demo pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblan y me perren a todos los títulos Que todo el mundo se vaya al gare Por un demo pero sin dejarla caer Duro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Esto es pa' bailarlo bien pegado Con el reto es que mueva la cadera de lado a lado Con el reto es bien elevado Ese culo me tiene amariao Yo te dije que yo te he quitado El ambiente se puso a que ver Diablas bailando con los títeres Y si quieres hacer maldades dale atrévete Le gusta darse la buena vida Le gusta hacer cosas inaudidas Tiene una mente sucia es una pulpida Llevo por callejón y de aquí no tiene salida Es una versión en carbon fiber Pa' los Philly trae el light bell Pa' la baby tengo el jack el maiter Fuma ese tipo y se pone el hyper Yo lo tengo en la mira de la NFL Hoy voy a sacar la lambo Dale vamos al mambo La clope con el lambo Andamos florando Y yo a los guayetios me pedian Las calles me perian Las mobellas querian A los damiserian Y de por esa boca que yo me pongo de consul Lo que llevo pa' la agua rápido en la center console La tengo en cuatro Quiere que la rompa Quiere maltrato En mi bicho se monta Es una loca No se controla La quiere en su nuca Para ella sola Se viene conmigo No le gustan los novatos Pide que la folle en el patio de su casa Pide leche fresca cada rato Se alarga de la uni Follamos en el acto Acto, acto Pide contacto Acto, acto Pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas Haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas Haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Óyeme como hay Muevelo pa' que no te caes En serio hablando tarde al rayo Y seguimos pa' tabajo Hoy seguimos de Rulay Esta gente si sabe besita del mi guay Me quité la camisilla Hoy soy su refinado en la patilla No quiero poner madre y serratrilla Por la mano en la pared En cemento y varilla Traten el maría con el dinero Y busca también este joyero No sea egoísta cabrón No quiero mover sin estar en la pared Y el colon que descubre tu cuerpo Hoy tu parte no rega Con el alcohol y la sustancia La nada se activa Te llevo en el Lambo a casa Dicen que me aman y les creo Dejaron a sus novios porque se lo hacen feo Hacemos fantasías Cumplo sus deseos Estamos en el bus Dándole al meneo Quiere todo para ella Es una golosa Quiere de mi esperma Porque dicen que es sabrosa Su novio toca el timbre No atiende mi tramposa Porque está chupando Toda mi vergota Acto Acto Pide contacto Acto Acto Pide contacto Acto Acto Pide contacto Pide contacto Acto Acto Pide contacto Soy Farao Love Shady conquistando el mundo con estilo y elegancia Híbrido Gart Music de Lectio Beats